¿Cómo fue la participación Judith de la Biblioteca en esta Feria del Libro? Buenos días a todos. Bueno, cuando empezaron a organizar la cooperativa, la Feria del Libro, después de varios años que no se hacía, retomar con la organización y la continuidad de la Feria del Libro, que lo retoman en este año 2022, nos invitaron a los integrantes de la Comisión de la Biblioteca si queríamos participar para poder hacer más completa la organización y lo que pueden exponer y mostrar la Feria del Libro. Y gustosamente dijimos que sí, que queremos participar y participamos con el rincón del espacio literario infantil, que nosotros trasladamos en estos dos días la Sala Cura Mufas, que es la sala infantil de literatura infantil, la trasladamos a la Feria del Libro, que se está desarrollando acá en la Sociedad Italiana. La trasladamos y hoy, a partir de la inauguración, ya tuvimos la visita de los primeros niños, que fue el grupito de niños de la Sala Cuna. Entonces estábamos con una de las abuelas, lee cuentos, que le leyó dos cuentitos y hicimos intercambios con los niños sobre la lectura del cuento infantil que desarrolló. Hermosa la salita, bueno, un clásico, ¿no?, de la biblioteca. ¿Cuántas generaciones han pasado cada vez que hablamos con los chicos? Ellos recuerdan este espacio. Es uno de los primeros proyectos de la Biblioteca Popular Sarmiento, la de la Sala Cura Mufas. Y es un clásico, es un clásico y por eso tiene mucha bibliografía enriquecedora y diversa de lecturas de cuentos infantiles y también de adolescentes, porque es un clásico y con el trayecto del tiempo, apostamos a eso y lo enriquecemos con bibliografías. Bien, y trabajaron bastante para traer y recrearla aquí. Sí, 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 trabajamos bastante. Trajimos un pedacito de bibliografías. Y bueno, lo ornamentamos con la mesita infantil que tenemos, la alfombra con los almohadones donde a los chicos les gusta mucho sentarse en el suelo para gustar de la lectura y disfrutar la lectura que les solemos hacer. Bien, Judith, ¿qué te parece que se reediten estas ferias del libro en las varillas? Me parece importantísimo porque tenemos que incentivar la importancia y el valor que tiene el libro, el libro de hoja, el libro de formato papel. Y nosotros siempre incentivamos como proyecto desde la biblioteca, en todas las edades incentivamos la lectura, pero consideramos que incentivarlo desde la niñez es más fácil que se quede adquirida esa costumbre y ese hábito de la lectura y que no se vaya fácilmente. Por eso, hacemos mucho hincapié en el proyecto de la Sala Literaria Infantil y lo brindamos desde la Sala Curamufas. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias a ustedes.